¿Qué tal amigos? Herrola Grupera, que es gusto estar esta noche en Zawayo, Michoacán llevándoles en este noveno día de Expo Feria pues lo mejor que ha tenido en cuanto a música, en cuanto a pues todo lo que usted ha disfrutado a través de nuestra señal hoy en esta noche como ya es costumbre llevarles a nuestro invitado quien engalanará la noche, quien cerrará con broche de oro esta novena noche de feria en esta Expo Zawayo 2019 para mí un gran honor presentar una institución musical el señor Ernesto Solano, él está con nosotros y quiero saludarle además pues en dar la oportunidad para que ustedes amigos y amigas conozcan un poquito más, saben que es un compositor arreglista y bueno, regio, regional en su música de corazón y que sin duda esta noche estará engalanando esta novena noche de Expo Feria Ernesto, que gusto saludarte amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias Julio, contentísimo, un saludo para toda nuestra gente bonita que nos está viendo contento de estar aquí en Zawayo, Michoacán, trayéndoles nuestra música Ernesto, hombre, compositor, arreglista, ¿cómo te ha ido? ¿cómo te sientes? casi a finales ya del 2019 Muy contento, muchos logros hemos hecho hemos hecho grabaciones durante todos los años la gente ha apoyado nuestra música y ahorita muy contento porque tenemos un sencillo y está sonando por todos lados lo tenemos colocado en los primeros lugares y el público ha respondido de maravilla estamos contentísimos Esta noche la gente de Zawayo podrá escuchar esa música nueva que viene? Sí, como no, vamos a cantar todos los éxitos que ustedes corrieron y cantaron en la época de la banda Magui y ahora en la voz de su servidor, Ernesto Solano que en su momento fui el que compuso las canciones aparte y ahora las vamos a escuchar en vivo en directo a todo color Ernesto, ¿cómo cierras el año? ¿dónde vas a pasar Navidad? ¿dónde estarás recibiendo el 2020? La Navidad siempre la pasamos en familia, con la familia vamos a abrir regalos, vamos a ir a hacer una posada a cantar los villancicos y ya seguimos trabajando el año nuevo y el 31 el primero de trabajar siempre ha sido la tradición trabajarlo Oye, qué bueno, dicen además que quien trabaja en esas fechas son bendiciones y éxitos siempre Y cómo no, para empezar con el pie derecho y hay bastante trabajo, gracias a Dios ¿Qué vienen proyectos a corto plazo? Proyecto muy interesante que yo creo que a principios de 2020 vamos a empezar a dar a conocer qué es lo que se va a hacer con ese disco pero ya tenemos todos los temas grabados y nada más estamos viendo a ver cuál es el tema que va a ser sencillo y qué es lo que vamos a hacer con él Ernesto, pues tu gente te espera no sé si quieres enviar unas últimas palabras un saludo a la gente que está a través de Rola Grupera esta noche Claro que sí, a toda mi gente de Rola Grupera muchísimas gracias por estar acompañándonos mis redes sociales Ernesto Solano Oficial en todas las redes Twitter, Face, Instagram y pues ahí los estaremos esperando no dejen de apoyar nuestra música chequense todos los videos y todos los lugares donde estaremos gracias a Zaguayo por esta invitación Ernesto, mucho éxito a mi hermano que le pases lo mejor la gente te espera ya están queriendo corear tus canciones esta noche te deseamos lo mejor a ti y a tu familia que venga un año lleno de éxitos y estaremos escuchando ese nuevo que viene para el 2020 Claro que sí, que Dios los bendiga y que pasen una feliz Navidad y un próspero y excelente año 2020 Continuamos, Rola Grupera Si, si, un mando caña Al Alacrán, un mando caña con el suelo de mi país, hermano con el suelo de mi país, hermano Sí, sí, fumando caña. Sí, sí, fumando caña. Báilele, 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 báilele. Hasta que amorezca. Desde Villa Corona, San Marco, la de Solán. ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele! 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 Sí, sí, fumando caña. Sí, sí, fumando caña. ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Puñeco, le gano, te asustes cuando veas! 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 ¡Sí, tumbando caña! ¡Puñeco, le gano, te asustes cuando veamos! ¡Qué recet organization! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel, su bikini de raya Y ese marido y solo me dejó recuerdos de su ausencia Y trajo todo la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue, apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, buceándose en la arena Y trajo todo la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? que mamaría se fue Báiltele, 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 báiltele Ritmo Apenas puedo dormir pensando si la me quiere Si necesitas de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, cociéndose en la arena La cuencha por la cena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se mamaría se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se mamaría se fue Apenas puedo dormir pensando si la me quiere Si necesitas de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar, cociéndose en la arena La cuencha por la cena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se mamaría se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se mamaría se fue Ahí quedó la mamaría, gracias, continuamos con más música Esto es algo bien ranchero para todos los que les gusta la música ranchera Y se llama ¿Qué sacrificio? Dice así ¿Sabes? ¡Qué sacrificio olvidarte si te quiero como se quiere? A un amor que es el primero, hazla que vuelva Porque yo sin ella muero, pues te alejaste Sabemos que jamás te vuelva a mí Diosito santo, tú bien sabes que la quiero como se quiere A un amor que es el primero, hazla que vuelva Porque yo sin ella muero, pues te alejaste Sabemos que jamás te vuelva a ver Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil, pero es inútil, sin querer por ti suspiro Que mala suerte, el haberte conocido, pues te alejaste Sabemos que jamás te vuelva a ver Por donde quiera Por donde quiera que yo voy, siempre te busco Con la esperanza de mirarte solo un momento Que yo no te culpo De sentir lo que ahora siento, pues te alejaste Sabe Dios Así jamás te vuelva a ver Gracias, muchísimas gracias por los aplausos Que Dios se los pague con hijos ¿Ya no quieren hijos? Me dijeron que para vivir aquí en Saguayo Cada familia debe tener mínimo de 10 hijos para arriba Levante la mano, ¿quién tiene menos de 10 hijos? ¿Menos de 10 hijos? Ténle ganas, hay que chambear Continuamos con mamás, esto es algo para toda la gente Que anda pisteando ya bien temprano Levanten lo que traigan en la mano Tequila, cerveza Whisky, alcohol, petróleo Refresco, agua bendita De todo lo que traigan, saludcita La noche es joven, todavía nos queda por delante Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Salucita ¡Carnazo! ¡Carnazo! Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se siente en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo...